a este joven, 31 de enero 1998, nace en el barrio Los Mina, se traslada al almirante, un trabajo consistente, rompiendo esquema, sensación, el escenario está de condomingo y el pachá para que lo comande, el soberano Mozart Lapora. Vanidad y maldad, no te dejan pensar lo que es la vida Ay, 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 amor, si me quiero vengaste, sácame copia color Hoy no me dejan entrar, será porque llegué de madrugada Si en la calle me voy a quedar, no diga que fue de maldad Hoy no me dejan entrar, será porque llegué de madrugada Si en la calle me voy a quedar, no diga que fue de maldad Aló, aló, basta salir catira Y ese coro ahora, chacha relajando de mentira Tú era mi vida y hoy en día estoy sangrando por la herida Me miro como estoy, amable a la bebida Quiero decirte una vaina, no me hablaste de la verdad Te invito a salir, me dijiste que eso no tomaba Que era tranquila, bien cotizada Me dijeron que te vi en el malecón Bailando en minifaldas, polmo de chantón La gente me decía, no puse atención Luego te vi en un coro, maquia, en bica de un pote ron No me no, pensé que tu marido era yo No me no, pero conmigo usted se guayó No me no, de gente dice que yo sé esto No me no, oye como mi corazón sonó Boom, boom, cuando salí de tenuda por el zoom Me acordé tu vello porque ellos sonaron En una guagua sola pero de tigre full Todito cool, hoy no me dejan entrar Será porque llegué de madrugada Si en la calle me voy a quedar, no diga que fue de maldad Hoy no me dejan entrar, será porque llegué de madrugada Si en la calle me voy a quedar, no diga que fue de maldad Ay, 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 amor, si me quiero vengaste a sacarme copia color Ay, 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 amor, si me quiero vengaste a sacarme copia color Estoy en guayabao, cuando me siento así yo cojo otro tumbao Au, detrás de ti yo estaba como un perro, dije jao, jao Y ahora tú me llamas y yo te cierro, digo chao, chao Ay, Jesús, a mí tú me peleas y salgo por ahí Tú en la que me pones heavy, baby, good Vamos a pasar la heavy, very, very nice El problema es que a ti te están contando Cosas que en mi vida están pasando Wow, el tema se está acabando Y todo lo que te dije fue, baby, ticamente hablado Hoy no me dejan entrar Será porque llegué de madrugada Si en la calle me voy a quedar, no diga que fue de maldad Hoy no me dejan entrar Será porque llegué de madrugada Si en la calle me voy a quedar, no diga que fue de maldad Ay, 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 amor, si me quiero vengaste a sacarme copia color Mosa la para desde el lado Con, 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 nítido en el Nintendo Esto es VK, Genios Musicales Rey Music Tú le sientas otra vez, lo siento heavy Rey Music Ay, ay, angelito Mi angelito favorito Tú tienes lo que yo quiero Una bendición del cielo Sé que aquí se va la luz Y no bañamos con jarritos No, no me dejes solo Porque yo te necesito Hola, ¿qué tal? Bienvenida a mi barrio El profesional tabaco y trabaja los sicarios Un depósero está ganando más que un funcionario Y atento a cotorra, aquí se puede crear tundalari Y lo que uno espera nunca lo ve Pero siempre llega lo que uno no está esperando Los cabos creen que tienen rango Y te venden aguacate hasta en tiempo y mango Este es el país de la 3B Y mi barrio el desacato Aquí todo lo ven sigue Bueno, bonito y barato No hay agua pero sí playa No hay luz pero sí sol Prefiero ser pobre aquí que pobre Nueva York Ay, angelito Mi angelito favorito Tú tienes lo que yo quiero Una bendición del cielo Sé que aquí se va la luz Y no bañamos con jarritos No, no me dejes solo Porque yo te necesito Lo viejo en coro La vecina en rolo mueve el moro Se tapó la pileta La vecina en rolo mueve el moro Se tapó la pileta Lo viejo en coro La vecina en rolo mueve el moro Se tapó la pileta Lo viejo en coro La vecina en rolo mueve el moro A la pasola sin los platos Y con el motor sin guardalodos Y la vecina cocina Te juro no pasó hambre Me acolí mi amigo Porque dejo susteniendo el hambre Lo domingo en chacleta Se tapó la pileta Por los sueños de mi abuela Vivo jugando tripleta El vecino me tiene chivo Me empeñó la cadena Y me vendió el recibo Siempre pasó un DT Atrás de su efectivo Y los tigueres sin ni uno Andando fugitivo La situación tan dura Se vació la alcancía En el colmado hay un letrero Que dice no se fía La chimosa no se mueve de su silla Esperando que de las cinco Que pase el vende morcilla Tengo un pana que usa falda Y mi amiga ni se maquilla Es que mi vida es así de sencilla Ay angelito Mi angelito favorito Tú tienes lo que yo quiero Una bendición del cielo Sé que aquí se va la luz Y nos bañamos con jarritos No, no me dejes solo Porque yo te necesito Ay angelito Mi angelito favorito Tú tienes lo que yo quiero Una bendición del cielo Sé que aquí se va la luz Y nos bañamos con jarritos No, no me dejes solo Porque yo te necesito Una vaina bacana Mosa la para de este lado Nítido en el Nintendo Y aquel lado también Ray Music Aplausos fuertes para Mosa 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 Domingo Bautista Yo tengo aquí Boletos de Agua Plast Caribe Yo tengo aquí dinero Para el más animado Yo tengo aquí pantalones Golden Boy El jean de hoy Golden Boy Y la bienvenida fuerte a Mosa Mosa la para bienvenido hermano felicitarte felicitarte por tu dedicación por tu entrega los minas te vio nacer y el mundo te ha visto crecer en este día de los padres felicidades por ese maldito swing nueva york está inundado monjuvar en el bronze en queens en manhattan de afiche porque llega tu gira la gran manzana moza bueno gracias a dios gracias a dios una bulla por el pachaco uno de los mejores ya partimos el 30 o sea el martes nos vamos tenemos hasta ahora 18 actividades nos vamos de promoción la actividad de masa hasta ahora hay 18 vamos también porque me eligieron como el rey de la parada dominicana en downtown voy a cortar la cinta con michael bloomberg será tu y domingo porque domingo este año el rey y va a cortar la cinta con marco bloomberg será tú y pasa la parada ya entonces hoy tenemos dos actividades mañana la despedida en campo club san cristóbal ese tema que tuvimos cantando hay angelito favorito el son tra de la película angelito favorito de alfonso rodríguez y el que cantamos de primero se llama copia color que es mi nuevo sencillo lo último que me tiraba hasta ahora bueno vamos a ver tengo por ahora de la música de este tiempo oye me moza quiero que impire con domingo el pachá te pone a gozar de 12 a 4 y mucho más que cada sábado de color visón echa para acá con domingo el pachá impira moza impira que tiene que entender que improvisa manito es mi vida chequea como moza en la para cuando canta timpira es de una vaina heavy una vaina que está hoy es sábado pero es con domingo y el pachá tú sabes que en el cuello tengo un beso yo quiero que el más animado ahora le entreguen esos mil pesos eso es lo que hay esto no es de que que vaya y tu speedy y guandula improvisando si yo el mejor tú sabes que el mejor el 30 ya no vamos a partidas para nueva york venimos el 17 tú sabes inteligente porque a mí me tocó hacer el cierre de presidente y si digo bye dj para la pita y vamos con el tema de aguana que yo estoy como en el limbo yo no sé qué fue lo que bebí yo vamos a ponerle un nombre a la nota de hoy doy aguana que yo estoy como en el limbo yo no sé qué fue lo que bebí yo vamos a ponerle un nombre a la nota de hoy doy aguana que esto es otro swing oye ese tulín 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 yo nunca me he puesto así que fue lo que me le echan al wiki se pica tanto lo que yo tengo y yo contento ay bendito hoy todo se ve bonito tu ten alta y es verdad claro va a ser que bebiste yo no sé y es que tú eres solo que no veo ay yo estoy como en el limbo yo no sé qué fue lo que bebí yo vamos a ponerle un nombre a la nota de hoy doy aguana que yo estoy como en el limbo yo no sé qué fue lo que bebí yo vamos a ponerle un nombre a la nota de hoy doy aguana que doy aguana que doy aguana que doy aguana que 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 em 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 mi viví en tengo a zara ortega y alicia pepén no sé si lo dije bien tengo audi por toda la polcha cayenne soñé que el mal era de romo y que yo era el marinero cuando se hundió la barca ya me ahogué de primero tu 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 ten alta y es verdad claro va a ser que bebiste yo no sé y es que tú eres solo que no veo tu ay yo estoy como en el limbo yo no sé que fue lo que bebí yo vamos a ponerle un nombre a la nota de hoy doy aguana que ay yo estoy como en el limbo yo no sé que fue lo que bebí yo vamos a ponerle un nombre a la nota de hoy doy aguana que ay nítido esto otra cinta pa que jogue nintendo se busca comisor vamos a la vara de este lado y esto es una mata musical se van a ver los frutos rey 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 a